A propósito del aniversario del alzamiento del 4 de noviembre en el Camagüey, conversamos con la profesora e investigadora Elda Cento. Según la Premio Nacional de Historia, en esta zona hubo levantamientos en los campos en contra de la metrópoli española. Desde la segunda quincena de octubre de 1968, apenas se conoció lo que había sucedido en el ingenio de la de Mahagua. El presidente de la Junta Revolucionaria del Camagüey, Salvador Cisneros Betancourt, se encontraba en La Habana en busca del respaldo independentista de los confabulados de Occidente. Algunos miembros de la Junta Camagüeyana esperaron hasta el regreso de Cisneros Betancourt. Comienzan a realizarse reuniones que se catalizan con la noticia, un telegrama que se recibe enviado por José Ramón Betancourt, avisando que venían armas hacia el príncipe, armas que se sabía que iban a ser utilizadas para frustrar el alzamiento que estaba en sus primeros momentos en la zona oriental. Y Cisneros dice en una de esas reuniones una frase que yo considero que lo marca ya definitivamente hasta la historia. Solo sobre mi cadáver entrarán esas armas al puerto príncipe. Se le dejen libertad de decidir y así se produce el alzamiento. Se hace la cita para el amanecer del 4 de noviembre en el paso del río Sarmahuacán, conocido como Las Clavellinas, al cual acuden 76 jóvenes. Al mismo tiempo, los hermanos Augusto y Napoleón Arango se apoderaron de Guaymaro sin disparar un tiro. Luego tomaron los poblados de Nuevitas y San Miguel del Bagá al nordeste de los límites actuales de la provincia. Los camagüellanos se habían sublevado al grito de Cuba Libre en apoyo de Carlos Manuel de Céspedes y la principal muestra era el alzamiento en Las Clavellinas. Ahí van padres con sus hijos. Van incluso hermanos en número de tres, como los Bosa Gramonte y los Molina Adán. Van también parejas de hermanos. Pero si nos podemos admirar los apellidos de esas personas, encontramos que hay 14 de esos hombres de Las Clavellinas que llevaban el apellido Betancur. Dos se llevaban el apellido Agramonte y también el apellido Varona. Por eso que son las redes familiares del patriarcado camagüellano el que secunda ese alzamiento. Cisneros se incorpora prácticamente casi que de inmediato y Agramonte lo hace el día 11 de noviembre. Los siguientes acontecimientos ocurridos durante el mes de noviembre del 68 en Camagüey fueron decisivos para la consolidación del levantamiento armado en esta zona y para el apoyo a la insurrección del oriente cubano. En Camagüey, Adrián Lowcraft, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, para el canal cubano de noticias, Adrián Lowcraft. Fue un reporte de Adrián Lowcraft para Televisión Camagüey.